Quiero agradecer la presencia hoy, nada más ni nada menos de un amigo, el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Arriba Negro, Fernando Baca Narvaja, junto a los concejales también. Y después les voy a contar por qué les vamos a agradecer también, porque está trabajando mucho por todos nosotros, así que... Creo que hoy es un día histórico, para ustedes que durante tanto tiempo pelearon y lucharon para tener el gas que hoy vamos a dejar inaugurado. 206 conexiones, perdón, ya hay 164 y tenemos que llegar a superar las 200. En las próximas semanas esperemos estar todos conectados a la red de gas. Y esta obra se inicia con el reclamo y el esfuerzo de los vecinos. Yo hoy a la mañana temprano leía un artículo, septiembre del año 2009, cuando algunos vecinos elevaron un petitorio a aquel intendente que tuvimos, a mi viejo, al gringo Soria. En el año 2009 los vecinos comenzaron a reclamar por esta importante obra. Una obra difícil, porque no era simplemente traer el gas, ampliar la red. Había que hacer una obra costosa, el LUP. Todos los vecinos que batallaron y lucharon para hoy tener el gas, saben que eso llevó tiempo y nos demoró. Lo demoró al gringo Soria. Y por eso estoy yo hoy dejando formalmente inaugurada esa obra que comenzó él. Comenzó él allá en fines del 2011 cuando empezaron a trabajar en la ampliación de la red troncal allá en Chelforó. Y hoy nos toca a nosotros asumir el compromiso de estar inaugurando y finalizando esta obra, esta obra de gas que termina costando prácticamente un millón novecientos mil pesos. Pero no es lo único que venía a decirles, porque ustedes saben lo que significa. Yo lo dije en septiembre del año pasado, lo prometí, como me enseñaron de chiquito, cumplir con la palabra empeñada. En septiembre del año pasado, para el aniversario de Roca, prometí que Quinta 25 no iba a llegar al invierno sin gas. Por eso hoy estoy contento y feliz de estar con ustedes inaugurando esta importante obra que va a mejorar la calidad de vida de todo el barrio. Y quiero... No quiero olvidarme porque ustedes saben que hace 48 horas atrás otra tragedia casi golpea a mi familia. Como hijo, como hermano, mayor, sin lugar a dudas, es otro momento triste. Algunos de mis colaboradores me decían hace algunas horas atrás conviene, no convendría posponer la inauguración del gas de Quinta 25 unos días. Y yo les dije que no. Esperaron tantos años los vecinos por este día. ¿Cómo voy a posponer una obra? ¿Cómo le voy a quitar a la familia, a los chiquitos, la posibilidad de este día maravilloso? Mi viejo me enseñó que fuerte no es el que nunca cae. Fuerte es el que siempre se levanta. Y vamos a seguir sin detenernos porque Roca se lo merece. Ustedes se lo merecen. Muchísimas gracias. Sigamos trabajando para que nuestra ciudad no se detenga. Por los sueños de nuestros chicos, de nuestros hijos, por los sueños de todos nuestros vecinos. Disfruten de esta obra maravillosa. Muchísimas gracias. Y también tengo un regalo acá para Martínez del Centro Emanuel, para todos los chiquitos que asisten aquí. Y muchísimas gracias a disfrutar en familia a partir de los próximos días de esta importante obra para todos. Gracias de corazón.